Bueno, buenos días para todos y para todas las personas que están conectadas en esta presentación y socialización de la política interna institucional de los derechos de las mujeres y la niñez y el protocolo de atención del acoso sexual que se ha expedido el día de ayer por el señor Procurador General de la Nación. Un saludo especial a la señora Verónica Simán, representante en Colombia del Fondo de Población de las Naciones Unidas, a la señora Flor María Díaz Chalarca, oficial nacional del programa ONU Mujeres en Colombia, al doctor Virgilio Hernández Castellanos, Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, y a todos los funcionarios y funcionarias que están hoy conectados y para quienes seguramente es muy importante esto que les vamos a contar hoy desde la Procuraduría General de la Nación. Nos encontramos hoy acá para socializar la política interna institucional de los derechos de las mujeres y la niñez y el protocolo de atención de acoso sexual. Desde el inicio de la administración del doctor Carrillo, una de nuestras prioridades ha sido luchar por la garantía de los derechos de las mujeres y de la niñez en todo el territorio nacional. Para nosotros ha sido tan importante garantizar esos derechos al interior de nuestra entidad como lo ha sido garantizarlos para el resto de los colombianos. Nuestro legado es la política interna institucional de los derechos de las mujeres y de las niñez en esta materia y el protocolo de atención del acoso sexual que se expidió en el día de ayer por el señor procurador como se le indique al inicio. Pero todos sabemos que de nada sirven todas estas políticas, documentos y en general actos administrativos que se expiden si como funcionarios no nos apropiamos de ellas y las hacemos cumplir. Esta norma interna nace desde la profunda convicción de que todas las personas debemos respetar, garantizar y propiciar el respeto por los derechos humanos. Sobre todo, ser parte de una institución que es la garantía de los derechos humanos en el país nos da una plena para garantizar esos derechos al interior de la Procuraduría General de la Nación. Tenemos que continuar en la transformación de la Procuraduría para que sea un espacio seguro para todos, garante de los derechos y libre de una cultura machista y patriarcal que nos lleva a la violación o vulneración de los derechos humanos en muchos casos. El cambio inicia con cada uno de nosotros y por ello los invito a todos y a todas a que hoy hagamos un compromiso con la equidad de género y con la niñez de nuestro país, poniéndolos en un primer plano en todas nuestras actuaciones. La ausencia del enfoque de derechos humanos de las mujeres y la prevalencia de los derechos de la niñez en el ejercicio de nuestra función pública ha sido uno de los mayores obstáculos para garantizar una vida libre y plena, libre de violencias y plena para todos y para todas. Así, en todas las actividades del sector público en general, ha sido muy importante y por eso se ha venido implementando en todas las ramas del poder público la necesidad de entender de qué se trata contar con una política de garantía y de equidad, de tal manera que las funciones públicas que cada uno de nosotros en cualquier lugar del Estado realiza tenga en cuenta esas políticas y esas características de tal manera que se puedan garantizar ampliamente los derechos. En la Procuraduría nos comprometemos a remover los obstáculos y a garantizar esos derechos. Desde las funciones misionales es mucho lo que podemos hacer como funcionarios de la Procuraduría para contribuir a eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, incluidas la violencia intrafamiliar, el feminicidio, el acoso sexual, el abuso, la violación y la explotación sexual, entre otras formas de violencia. La Procuraduría cuenta hoy con 2.194 funcionarios mujeres a quienes les debemos garantizar un ámbito libre de violencias, acoso y discriminación. Garantizar los derechos humanos de los colombianos significa... Queder inescoble para todos los servidores de la Procuraduría de cumplir sus funciones bajo el mandato de la igualdad, la equidad, la prevalencia de los derechos de la niñez, su protección integral y el respeto por los derechos de la dignidad humana es el primer eje de esa política. Desde el 2017 iniciamos el proyecto estratégico de transformación del abordaje de las violencias debidos al género que ha tenido dos grandes ejes, uno hacia afuera y otro hacia adentro. Tenemos nuestra política externa de prevención de violencias en donde, como ustedes bien saben, hemos trabajado arduamente en la lucha contra la trata y la explotación sexual en más de nueve audiencias que cerraremos los resultados a nivel nacional en noviembre de este año, viendo cómo, con estas audiencias de visibilización y de acuerdos y pactos con las autoridades territoriales y con la sociedad civil, hemos logrado avanzar en la prevención de la trata y la explotación sexual. También tenemos una política de cero tolerancia institucional a la discriminación, violencia y explotación sexual, que no solo va de la mano de lo que ha venido adelantando la delegada de Infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres, sino de todo el tema del cumplimiento del Acuerdo de Paz en materia de género que ha venido adelantando la doctora Elena Ambrací. Hemos también trabajado en el deber de implementar esta política en las funciones preventivas, disciplinarias e intervención judicial y administrativa de la Procuraduría. Este lineamiento lo adoptamos en noviembre del año pasado con la resolución interna 1050 de 2019 que se construyó gracias al apoyo de ONU, Mujeres y de UFPA y que desde el año pasado ha venido capacitándose y formándose a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación en estos lineamientos. Para ello contamos también a nivel interno con nuestro Comité de Articulación Interna para la Prevención de Estas Violencias, que ya en este momento tiene constituidos 28 subcomités a nivel territorial. Ya hemos venido haciendo seguimiento a través de la encuesta Merreto por los Derechos de las Mujeres y la Niñez que aplicamos hace un año y que es la línea de base para todos estos ejes fundamentales que en un momento les presentará Fiorella Oliveira. Las datos y los recogidos de la encuesta al interior de la Procuraduría General de la Nación nos dieron los siguientes resultados a manera de ejemplo. que el 24% de los funcionarios afirmaron que es mejor trabajar con hombres porque son menos complicados mientras que las mujeres son dramáticas o pelean entre ellas. El 92% de los funcionarios y las funcionarias afirmaron que necesitan capacitaciones y formación en asuntos de derechos humanos de las mujeres y prevalencia de los derechos de la niñez. El 24% de los funcionarios consideraron que el enfoque diferencial de género es una imposición o una moda. El 9% considera que en muchas ocasiones a las mujeres las violan porque provocan a los hombres y el 60% considera que está bien hacer piropos a sus compañeras mujeres. Esta encuesta tenía muchísimas preguntas. Este es un resumen muy corto de algunos de los resultados y a partir de ella que es la línea de base para ver cómo está la ocupación de análisis y de percepción interna en materia de la prevención y protección de los derechos de las mujeres y las niñez dio lugar a que siguiéramos trabajando en todo este proyecto estratégico y esa es la línea de base que seguramente volveremos a medir ahora en diciembre a ver cómo con todo el trabajo que se ha desarrollado en este año y medio largo a partir de la encuesta hemos podido evolucionar en esta materia. Contamos con un enlace interactivo que permite conocer los resultados que han sido socializados en el Comité Nacional y en el segundo taller de agentes de cambio. Estamos convencidos de que el cambio comienza en casa si logramos que nuestros más de 4.244 funcionarios interioricen el respeto, promoción y garantía de los derechos humanos de las mujeres y de los derechos de niños, niñas y adolescentes y así podemos impactar nuestros hogares y nuestras familias sumado a todo lo que hacemos en materia de protección de los derechos humanos de los ciudadanos colombianos. La dignidad humana empieza corriendo a los micromachismos que a veces lanzamos en espacios que deben ser disfrutados en igual condiciones entre mujeres y hombres. Ustedes saben que esta administración está terminando su gestión en enero 15 del próximo año y que es importante que cada uno de los funcionarios quedemos interiorizados con estos legados relacionados con la protección de los derechos de las mujeres y de las mujeres. Por eso le doy salida ya a curso a las distintas intervenciones de esta obra en las que les contaremos cómo quedó ese protocolo a partir de la ruta y de los lineamientos que fueron expedidos en noviembre del año pasado. Continúa entonces, Pablo, por favor. Y muchísimas gracias por acompañarnos.